Aprovecha que el buen fin está en Electra. Que el final de Veracruz no lo puede evitar nadie. Será en diciembre a través de la desafiación o será en mayo a través del descenso. Yo digo que hasta el verano. Hasta el verano. Esto es Marcaje Personal. Domingos 21 horas. ADN 40, el canal informativo más visto de México.